Día 15 y diversión Nosotros de regreso hoy ya lunes 27 de septiembre Día Mundial del Turismo y Día Nacional de la Biblia Gracias a las personas que nos están sintonizando a esta hora a través del canal 10 de Telenor Canal 310 en alta definición Así como nuestra gente que nos sigue en nuestro canal de Youtube Suscríbete en nuestro canal El Toque del Mediodía TV Ahí puedes vernos en vivo en cualquier parte del mundo Saludos a toda mi gente de allá en Nueva York en Junkers Un saludo especial a Pablo García Quien era parte de esta empresa de Telenor Y ahora reside allá y nos recibió en esta semana en su casa Así que gracias por las atenciones Pablo Y que siga disfrutando allá en familia Vamos ahora con el comentario de Paola, digo de Luis Paola leí el comentario suyo Mira Roberto yo siempre estoy ready Y más y más y es para llevarle información a toda mi gente Mira a propósito de yo al inicio del programa Y también aquí estábamos hablando De el alcalde de Santiago Abel Martínez Que estuvo en esta provincia En lo que es hablando de su candidatura Señor director vámonos con el precandidato Abel Martínez Quien le exige al gobierno buscar soluciones a problemas en el país Óyeme bien esto Abel Martínez aspirante a la presidencia y actual alcalde de Santiago de los Caballeros Criticó que el partido de gobierno Con más de un año de ocupación en el palacio presidencial Solo manifieste quejas y excusas Sin haber prestado aún solución de ningún problema nacional Lo que este pueblo quiere soluciones Dice Abel Lo que quieren los dominicanos es que no haya delincuencia Que no continúen con las pesadillas al cista del alza de los alimentos Pero que también quieren oportunidades para la juventud Ya el pueblo le dio la oportunidad al PRM Para que gobierne Y se han dedicado más de un año a poner excusas sobre excusas Quejas sobre quejas Tenemos más apagones, más delincuencia, más desaparecidos El pobre se hace más pobre El abandonado en el campo cada vez es mayor Eso reduce el alza que vemos hoy Cada vez el arroz se pone como un ejemplo Expresó el miembro del comité político del PLD Yo no puedo ser Yo debo de ser objetiva Roberto, Luis y amigos televidentes Pero entiendo que el alcalde y precandidato Abel Martínez Está hablando que hay más delincuencia Los apagones son una realidad El alza del costo de la canasta familiar Pero el gobierno que él pertenece al PLD Duró 16 años en el gobierno Y en su momento yo fui parte de ese gobierno Y por eso debo de ser objetiva Y entiendo que el PLD tuvo sus aciertos y sus desaciertos Pero entiendo que el gobierno actual Presente Luis Abinader A un año de estar en la presidencia Y tomando este país con un desfalco fatal Que hizo el PLD en este país Y con una pandemia a nivel mundial Entiendo de manera personal Que él tiene más acierto que desacierto Ahora bien, los desaciertos Es verdad, la delincuencia Hay una ola ahora de desaparecidos Las cosas como que se ponen por moda En la actualidad en la provincia de Duarte Específicamente en Castillo El sábado salió una profesora hacia San Francisco El municipio cabecera de la provincia Y está aún desaparecida Tenemos 6, 7 personas desaparecidas en el país Pero por eso no podemos criticar a un gobierno Que apenas tiene un año y meses Claro, vamos a contribuir para que el gobierno Las cosas que entendemos que no está haciendo bien Pues mejoren Pero a la vez, señores Es una crisis mundial Y tenemos que entender Entonces, entiendo que Abel Abel Martínez Cuando él fue presidente de la Cámara de Diputados Me llevaba súper bien con él Un hombre de un trato exquisito Pero entiendo que él hizo esas declaraciones a priori No podemos juzgar tan rápido Y más usted que aspira a la presidencia A ser candidato de un partido Como presidencia de la república La diferencia del presidente y candidato a la Fuerza del Pueblo El doctor Leonel Fernández Cuando le pregunta sobre este gobierno Dice, bueno Todavía está Lo mismo que tú dices Muy a priori para tu evaluar Tú puedes criticar O sea, yo puedo decir Qué es lo que ha hecho Leonel Fernández Por ejemplo, tenemos ahí No me compare No me compare No es comparante, señor director Pero póngame la número La imagen número 4 2 2 Sí, la 2 Que es la posición del doctor Leonel Fernández Sobre el gobierno de Luis Abinader Tú puedes hacer una crítica Ahí está hablando sobre el tema de la reforma Y eso Tú puedes hacer una crítica De un tema específico De que el precio del pollo está caro Como lo está haciendo el doctor Leonel Fernández Claro El tema de la reforma fiscal Que la necesidad de una reforma Pero tú no puedes evaluar un gobierno que todavía Y juzgarlo Y juzgarlo Y juzgarlo Tú tienes que esperar que pasen los 4 años Porque no es como se comienza Es como se termina Vamos a escuchar O por lo menos en el tercero, Roberto Ya No, tú tienes que esperar Porque en el tercero tú puedes decir Tú puedes meter un puente Como dijo Gonzalo Que no aparece 4.000 Que va a ser un puente de aquí a Puerto Rico Por ejemplo Y tú en el último año entregarlo O sea Tú tienes que esperar que termine ese gobierno Para tú criticar Las políticas de ese gobierno Ahora Tú puedes criticar Por ejemplo La delincuencia Claro El gobierno está flojo Tanto en temas puntuales Pero tú no puedes hablar al gobierno Vamos a escuchar Estas declaraciones que hizo a propósito El candidato Y presidente de la Fuerza del Pueblo El doctor Leonel Fernández Señor director El presidente Abinader habló De una reforma constitucional Específicamente Para establecer la independencia Del ministerio público Nosotros dijimos que Carecía de objeto Una reforma constitucional Para esos fines Toda vez que ya la propia constitución En los artículos 170 y 171 Así como la ley orgánica Del ministerio público Establece el principio de independencia Del ministerio público Y lo dice en estos términos El ministerio público Será independiente De todo órgano O poder del estado Al cual no estará subordinado Por tanto Algo tan preciso En el texto legal Y constitucional No amerita Que se haga una reforma constitucional Luego En el marco del diálogo Se ha ampliado El alcance De esa reforma Lo que indica Que el mensaje nuestro llegó Y al comprenderse Que carecía de objeto Han introducido Nuevos elementos Nuestro criterio Es que aún faltando Más de Eso es hacer una crítica A un tema puntual Como la reforma Constitucional Entonces ¿Qué te quiere dejar dicho? Atención usted Que va a votar Como dijo Abel El pueblo quiere soluciones El pueblo No señores No estamos en eso Lo que hay que El votante Comenzar a perfilar Señores Ya no podemos estar votando De hecho Hemos crecido en ese aspecto Aunque quedan muchas personas Principalmente la masa pobre Que votan por un pica pollo Y una fundita Y una cajita Entonces Tenemos que ir perfilando Las masas pensantes De este país Cual candidato Conviene o no Si continuar Con el que está O traer uno nuevo Pero con ideales Verdaderamente de pro A favor De la patria Del pueblo Del país Y de la mayoría De nuestra estabilidad económica De nuestra estabilidad En salud En educación Entonces Abel Martínez Tiene que cambiar ese discurso Y no puede entrar tan agresivo Criticando No Háblame de propuesta Abel Martínez De hecho tenemos Antes de él Ser precandidato Presidencial por el PLD Estuvimos en conversación Directa con él Para una entrevista Vamos a ver Si podemos En esta semana Producción Ya concretizar Esa entrevista Con Abel Martínez Para que nos hable De propuesta En caso de él Llegar primero A ser candidato Del PLD Y segundo Ser un potencial Presidente De la república ¿Cuál te gustaría A ti más? Margarita o Abel? Por Dios Perdón Eso no tiene que elegir El pueblo Vamos a hacer una encuesta En la tarde Margarita lanzó Señor director Tenemos ahí En el siguiente video El que le marqué Creo que el 5 Margot lanzó Agarró A medio país De sorpresa Un domingo Lanzó su presidencia Su precandidato Un domingo Lanzó su presidencia Lanzó su presidencia Un domingo Lanzó su presidencia Se merece Un liderazgo capaz Probado Y más humano Para que juntos Trabajemos por una república Dominicana Donde ustedes Bueno, ahí vemos Formalmente ya Se está activando Las campañas políticas Temprano Ya el PLD El PLD Aunque yo lo he criticado Pero de un momento a otro Se ha activado Y está trabajando Me gusta la estrategia Que Danilo Medina Está usando Yo lo dije Con el penco Y se lo demostré A algunos amigos ¿Con quién? ¿Con quién? Con el penco Con Gonzalo Castillo No, no, el penco Gonzalo Castillo El penco ¿Lo conocen por así? No, como Gonzalo No lo conocen Como el penco ¿Qué es un penco? El penco Bueno, dependiendo De donde tú estés Si aquí en el Cibao Si en el Cibao Es un caballo Que está ya Ya para enterrar Y si en el sur Está hablando De un caballo De raza Fuerte y poderoso ¿Sí? Porque todo depende De la región Que tú lo ubiques Ahora bien ¿Cuál fue la estrategia Que utilizó Danilo Medina? Que es la misma Que está utilizando ahora Te dije de los candidatos Recolectores Por ejemplo Con el penco Él lanzó Al ex ministro De educación ¿Cómo se llama? Wow ¿Cómo fue? Navarro Navarro Andrés Navarro Estuvo el mismo Brito Que siempre ha sido Un candidato recolector Domingue Brito Estuvieron unos cuantos Candidatos Del ambiente de Danilo Que fueron Los que recolectaron Los votos Para el penco Ser candidato ¿Qué es un candidato? Atención país Otra premisa Atiendan esta estrategia De marketing político ¿Qué es un candidato recolector? Le explicaba a mi compañero Fuera del aire Pero se lo voy a explicar a ustedes Para que entiendan esta estrategia De Danilo ahora Con Abel Martínez O con el candidato Que él elija Roberto Que el candidato Lo va a elegir El pueblo No que el pueblo El pueblo Danilo Es una interna Otro recolector También que estuvo Dentro de esa campaña Alguien muy duro Que considero Y me han comentado Sobre estrategia A Francisco García Francisco Javier García Otro estratega Ministro de turismo También Dentro de los recolectores Ese fue candidato recolector Que a propósito está A ver No, está calladido No, porque está esperando Porque mira que lo que pasa Atención Anote ¿Qué está esperando? Papel y lápiz Papel y lápiz Papel y lápiz Candidatos recolectores Que mencionamos Eso fue para la campaña interna Sí Del PLD ¿Qué fue la estrategia Que utilizó Danilo? Con el PENCO Ok Mandó todos esos candidatos Muy buenos A recolectar Y a reclutar Nuevos miembros Para que lo apoyaran A última hora Ya Danilo dijo No, va a ser el PENCO Todos esos candidatos ¿Qué hicieron? Apoyar el PENCO Claro ¿A quién se le suman Todos esos votos? A Gonzalo Al PENCO Entonces, ¿qué está haciendo Danilo ahora? Otra vez Mandó a todos sus candidatos Recolectores Fíjate que la mayoría Son de la corriente de Danilo Los que han salido Domingo Ebrito A ver Martínez La misma Margarita ¿Usted cree que Vuelve a la misma cantidad? Entonces, ahora ¿Quién es el candidato de Danilo? Atención Anótenlo Lo voy a decir ahora Primicia, primicia Anótenlo El candidato de Danilo Medina Se llama A ver Martínez Anótenlo No vuelve Gonzalo Gonzalo ya se quedó en su casa Gonzalo ni ha salido El candidato de Danilo Medina Presidencial Se llama A ver Martínez Todo el que usted ve ahí Pataleando Es recolectando votos Para ver Martínez Y tú sabes De qué corriente Es una opinión mía Y tú sabes De qué corriente Viene A ver Martínez Viene Espérate A ver Martínez Está pensando en su proyecto personal Él viene a la corriente Leónel Pero a la hora del non A ver Martínez ¿Qué hizo? Espérate Si me quedo con Leónel ¿Qué había sido A ver Martínez Ahora mismo? Un recolecto de Leónel Fernández De la fuerza del pueblo ¿Tú crees? No, yo estoy seguro Mientras Leónel Fernández Respire Que nadie aspire ¿Y tú no crees Que él se quedó ahí Por otras No, se quedó ahí Por lo que tú estás viendo ahora Que ahora va a ser Candidato a presidencia Del PLD ¿O por alguna presión? No, ¿qué presión de quién? No Él se quedó ahí Por su futuro político Y olvídate A ver Martínez Un hombre del PLD Y otros Y otros Que vienen de esa corriente Y están ahí ¿Tú crees que es por eso O por alguna presión? ¿Pero cuál es la presión? No, desahógate No, tranquila ¿Pero cuál es la presión? ¿Cómo es? Aquí no va a tener miedo En este programa Ahora, yo lo que te sé Es que la campaña política Ya arrancó ¿Dónde hay problemas? En el PRM ¿Sí? ¿Cómo? No se ha definido Si van a apoyar La reelección De Luis Sabinader O si va a salir Un David Collado ¡Ay, lléveme! ¡Sí! ¡Léveme! A celebrar Ya llegó ¡Léveme! ¡Léveme!